Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal. Esta vez les traigo un video de cómo empagar las cosas para México y qué me voy a llevar. Entonces, si están interesadas, sigan viendo. Bueno, antes de comenzar, perdón, perdón, o sea, no sabía cómo hacer este tipo de videos, así que nada más me puse a grabar las cosas. Hasta ahorita estoy haciendo el intro con la misma imagen que van a ver en el otro de 50 cosas sobre mí. Entonces, perdónenme por eso, la verdad que estuve así nada más, más o menos, viendo qué les iba a hacer y empacar mi maleta. Como pueden ver, voy a llevar tres maletas. Bueno, como van a ver, tres maletas, una de mi maquillaje y dos de ropa. Bueno, más o menos cuatro, porque una van mis zapatos, pero ahí van juntos con los de mi hermana Sandra. Entonces, pues, es técnicamente cuatro maletas. Sí, la verdad que soy una de que lleva todo. Prefiero que llevar muchas cosas antes de que me falte algo, porque ya he intentado hacer eso de que me llevo solamente los outfits, voy haciendo los trajes y no me resultó. No se lo recomiendo a nadie, así que es mejor llevar mucho a que te falte. Pero bueno, entonces, comencemos. El antes y el después en un momento. Con los high-waisted shorts, estos pues me los llevo para utilizarlos, ya sea que vaya a Río Verde o andar ahí en el rancho vestir. Estos son pantalones, boyfriend jeans, boyfriend jeans, pantalones regulares skinny para andar vaquera, pantalones regulares skinny para vestir. Estos son interesadas en mis pantalones, obviamente los Wranglers son de Cavenders, estos son de Ralph Lauren. Compro varios pantalones en Ralph Lauren, están padrísimos. Abercrombie, Abercrombie, Holy Stair. Estos son de vestir. Y estos son de la thrift store. Ya saben que yo nunca me voy sin ir a comprar. Vamos con los vestidos, obviamente todos son como un mini dress, este otro. Han de decir que pues voy toda la vida. No, voy un mes, pero siempre soy de las que más vale prevenir que lamentar. Vestidos negros, nunca pueden faltar. Varios vestidos negros. Más vestidos negros. Con blanco y negro. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Sabrá Dios. Me lo voy a poner ahí en la placita. ¡Ay, this is a baby! Este me lo compré en la Gourbeo, amigas. Para que vean y vayan a la Gourbeo y disfruten. Este también, pero lo tengo que mandar a arreglar un poquito en México. Este también me lo encontré en la Gourbeo, pero este sí está listo. Otro vestido negro. Otro vestido negro. Rosita. De verde. De rosita. Continuamos con los tops para todos los barms que tenemos. Y son crop tops. Crop tops. Estos son para los high-waisted shorts. Crop tops. Body suits. Otras blusas. Porque ahorita les voy a mostrar algunas faldas. Crop tops. De tirantitos. Nada más para andar relajada con los high-waisted. Pedirario verde. A las tortas. Otra blusita. Otra de tirantes. Y pues, para andar relajada. Oh, God. Para andar ahí arregladita en el rancho. Esto eran tops. Las faldas no pueden faltar. Entonces, este es a booty skirt. Para andar casual. Para andar como húngara ahí en río verde. También. Esta para ir al jaripeo. Otra para salir al baile. Una de putty skirt. Y una pencil skirt. Así que en los vestidos. Que es como para ir a río. También. En chanclitas. Estos para eso los utilizo. De estos sí llevo poquitos. Son jumpsuits. Bueno, este es un jump. Un romper. Que nada más es un short. Y así. Y estos son jumpsuits. Con el top. Y el pantalón. Y mis pantalones de Selena. Estos. I can't wait to wear. Eso que nada más llevo un pantalón para vaquerías. Y muchas camisas. No, la verdad que tengo otros. Pero bueno. Son las camisas para vestir. Vaquera. Esta ya la tengo obviamente doblada. Como pueden ver. Y es la de andar en la casa. Llevo shorts y tops. Para este relajado. Scarves. Scarves solamente son dos. Esta me la hizo mi suegra. La Lauren. Y esta es de Avraham. Y para chamarros comenzamos. Con esta. Una más ligerita. How beautiful son mis suéteres que me encontré en la Curveille. Este. Este. Este también. Este también. Mis chamarras. Chamarras. Esta. Para que no me vayan a perder. En el jaripeo. Por si piensas hacer mucho frío. Sigamos con los del jaripeo. Como si voy a ir a tantos jaripeos. Me pondré una. Yo creo para acá. Jaripeo. Y unos. Coats. Nada más dos. Para ponerme con el vestido. Si voy a salir. Una ocasión especial. Regresando. Aquí puse los tops. Que les dije. Y los. Los. Enrollo así. Para que ocupen obviamente menos. Espacio. Y ya van todos aquí. Los shorts van aquí. Y todos los vestidos van allá. Pero todos están enrolladitos. Como va quedando la maleta. Las cosas las voy a enrollar todas. Así para que obviamente. Vaya a caber todo. Las camisas vaqueras. Normalmente las llevo dobladas. Así no me gusta. Enrollarlas. Por aquí van las blusas. Bottoms. Y los vestidos. Así te caben muchas cosas. Acá pues obviamente van a ir. Calcetas. Medias. Y pues underwear. Ok. Toda mi casa. Pues. Tengo que usar dos maletas. Ya aquí dobladita. La de andar. En la casa. Y los jeans. Y acá van a ir todas las chamarra. Terminado. Ya así. Puedes cerrar la maleta. Porque ya está lista. Y pues. También está lista. A ver como la cierro. Son los zapatos. Que me estaré llevando a México. Perdón que algunos estén sucios. Porque. Pues no los he limpiado. Bueno los voy a limpiar. Pero los voy a empaquear. A empaquear ya. Y luego les grabo lo demás del video. Pero estos son los zapatos. Y algunos iré por ellos al storage. Chicas como vieron. O sea yo no sé para qué llevo tantísima ropa. Pero como les dije. Es mejor que te sobre. A que te falte. Yo llevo como si voy a ir. Por todo un año. Por todo un año. Pero bueno. Solamente voy a ir. Alrededor de un mes. Primeramente Dios. Entonces pues. Lo que voy a hacer. Es que me voy a cambiar. Unas tres veces al día. Yo no sé qué voy a hacer. Con tanta ropa. Aunque hay una. Que solamente la voy a pasear. Porque luego viene. Regresa. Sin que la haya utilizado. Pero bueno. Entonces ya aquí está el video. Espero que les haya servido. De cómo organizar su maleta. Para viajar. Y estas cosas. Y pues nada. O sea. Muchísimas gracias. Voy a ausentarme. Obviamente como por un mes. Porque les digo. Pues no tengo señal en el rancho. O sea. A lo mejor me conecte con ustedes. Cuando vaya a la casa de mi abuelita. Que vive en el pueblo. Y ella ahí sí tiene wifi. Pero de otra manera. Creo que no voy a poder conectarme. Muchísimo con ustedes. Entonces estaré intentando. A ver si puedo hacer live videos. Aquí en YouTube. Si no. Pues obviamente en mis redes sociales. Como es Instagram. O Snapchat. Que les voy a dejar aquí abajo. Me pueden seguir. Para ver qué les publico. Qué les voy a andar enseñando. De mis vacaciones. Así que. Muchísimas gracias a todos. Por estar aquí. Por ser parte de esta familia. Que ya somos 10 mil. Bueno. No sé cuántos seamos exactamente ahorita. Ya no me he fijado. Pero. Pero. Muchísimas gracias. Que Diosito me los bendiga. Y pues hasta el próximo video. Chao. Ya no se los olvide comentar. Por aquí. Que se les quieren ver. Cuando regrese. Y además también. Cuando regrese de México. Primeramente Dios. Haré un giveaway. Internacional. Va a ser para todas partes del mundo. Aunque me salga un ojo de la cara. Enviárselos. No me importa. Les voy a hacer. Todavía no sé exactamente. Qué va a ser. Pero pues prometo hacerles algo bonito. Para recordarles. Y agradecerles. Pues un afortunado. O dos afortunados. No sé cuántos regalos. A lo mejor algunos dos. Me gustaría hacer unos dos. Para que no sea solamente uno. Pero bueno. Ya dejo de hablar. Y pues. Que les vaya bien. Que les vaya bien. Pues donde van. Verdad. Que me vaya bien a mí. Verdad. Bueno. Chao. Los quiero.